¡Hola a todos! Soy Manolo Lama y estoy aquí muy bien acompañado para contarles este partido. ¡Muy buenas, Paco! ¡Hola a todos! ¡Gracias por sintonizar EA Sport! Paquito, ¿sabes cómo se llama este clásico en México? Sí, pero dilo tú, Manolo. El clásico de los clásicos. Juegan hoy en América contra el Guadalajara. Este es uno de esos partidos que divide a un país donde además se enfrentan dos conceptos de fútbol muy distintos. ¡Partidazo! Así te lo digo. Ahí vemos cómo están desplegados ya los equipos tácticamente sobre el terreno de juego. Y todo a punto para que comience el partido. Puede haber peligro con ese... ¡Pérez! El meta estaba bien colocado y el cabezazo... ¡Buen en sus manos! Sí, Manolo, con qué facilidad. Lo intenta... ¡La bloca! ¡Pinera! Increíble el partero a salir y le ha quitado el balón con los pies. Hay que tener mucha... ¡Qué clase poniendo esa pelota! ¡Golpea la pelota! ¡Préximo control! ¡Ojo el centro! ¡Qué bien ha tapado el centro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bien! ¡Anota con un cabezazo de los buenos! ¡Qué golazo! ¡Los buenos no! ¡De los muy buenos, Manolo! ¡Un remate de libro, Paco! ¡De libro! ¡Realmente ponerse sus rivales! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Escobó a 1-0, señoras y señores! ¡Bosca ayuda en la jugada! ¡Buena bola, buena bola! ¡Gol! ¡El remate acaba entrando! ¡Qué golazo de cabeza, Manolo! ¡Esta acción no puede tener mejor premio! ¡Menudo centro, Paco! ¡Este jugador sabe lo que está! ¡Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1! ¡Ahí está el pase! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Remate de cabeza perfecto! ¡Buena jugada y gran gol, Paco! ¡Cómo la pone desde la izquierda, González! ¡Era fantástico, Manolo! ¡No podía dejar escapar una ocasión así! ¡Para cada uno! ¡Sambueza! ¡Gran estirado el guardameta! ¡El balón iba a gol! El árbitro señala el final de la primera parte con... Da comienzo la segunda parte del partido en el Estadio Azteca, pero veo que todavía hay muchos espectadores que regresan a sus asientos! ¡Gol! ¡Tiro peligroso! ¡Ha podido llegar el empate! ¡Gol! Se la va a jugar No llevaba demasiada intención el disparo Vázquez Brizuela El guardameta ataca el tiro Buscadaria Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón Sánchez Brizuela Sánchez Preparador Se acaba el tiempo y ese córner puede servirle para reafirmar la victoria Puede que este cambio sea el factor Es de la vuelta al partido Seguro que al menos esa es la intención Y estoy con el míster Ya era hora de sacar a otro delantero Vázquez Brizuela Cabezazo de agorazo Un rebate de cabeza impecable Estarán satisfechos con el final de esta jugada González Vaya centro que se ha sacado desde la derecha Tiene un guante en el pie amigo Tal como la pone normal que haya acabado el gol Ningún defensor Paco puede llegar a ese centro desde la esquina Y acaba marcando de cabeza Para mí Manolo el mérito es del centro Gracias por ver el video